En Quito el mandatario del Perú Martín Vizcarra se reunió con el presidente Lenín Moreno en conmemoración a los 20 años de la firma definitiva de la paz entre los dos países. Todo estuvo previsto de acuerdo a la agenda. La visita del presidente de la república Martín Vizcarra a Carondelet es el festejo emotivo de los 20 años de la firma de paz entre ambas naciones. Los países garantes cumplieron un papel fundamental en la mediación de paz. Así lo cita el embajador de Brasil en Ecuador, Carlos Lazzarie. Tenemos conciencia de que el proceso de construcción de la paz del 98 constituyó una de las páginas más importantes de nuestra historia diplomática. Luego de ser condecorado con el gran collar por su labor en fomentar la relación binacional el mandatario peruano está decidido a impulsar más la integración de los dos pueblos. Sobre todo en un mundo cambiante en el cual las relaciones vecinales son fundamentales para el desarrollo socioeconómico sostenido e inclusivo. En tanto que el presidente de la república Lenín Moreno citó en su alocución la importancia de luchar contra el narcotráfico y la corrupción que es el mal que atañe a la región, hoy por hoy resurgiendo entre América del Sur con una paz duradera y productiva. Estos son los temas de la agenda global en la que los dos pueblos hermanos podemos contribuir para enfrentarlos. Para mañana está dispuesta la reunión del décimo segundo encuentro binacional donde se concluirá de manera oficial la celebración con este tratado de paz, 20 años de cruzar fronteras vivas. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.